Hola, me llamo Hanna Kanya y te doy la bienvenida a este circo. Un espacio en el que vamos a mostrarte cómo vivir una vida increíble, llena de inseguridad y de miedo. Sí, has oído bien. Una vida maravillosa, llena de días de mierda. Quizá esperabas que te contase cómo perseguir tus sueños, o cambiar el mundo, o tu vida. Pero creo que todo eso ya te lo sabes. Y quizá hasta lo hayas puesto en práctica. Hola, soy Encarna. Me he leído cinco libros de emprendimiento. Me he visto todos los vídeos de YouTube de motivación. Y entonces un día me desperté y todo era emprendimiento en mí. Me poseyó el espíritu del emprendedor. Y bueno, siempre me ha gustado hacer aviones de papel. No los hago muy bien, pero como se trata de seguir tu pasión, pues ahí estoy. Me está acostando, pero... Pero lo que quizá no sepas es que todo puede ser más sencillo. Como en el circo. Porque en este circo saltamos a la pista. Trabajamos duro. Intentamos mantener el equilibrio. Y no siempre lo conseguimos. Pero nos levantamos. ¡Ah, joder! Nos sacudimos el miedo para seguir con la función. Doloridos, pero más fuertes. Es vivir la vida misma, pero con una actitud diferente que te permite cambiar la historia de siempre. Y cuanta más acción, más miedo. Y cuanta más miedo, más confianza. Confianza no es que todo te va a salir bien, sino que tienes todo lo que necesitas para recuperarte de cualquier fracaso y seguir adelante. Porque lo tienes. Y así vas dando pasitos que crean oportunidades, que crean magia cotidiana. ¡Abracadabra! Pero no magia de este tipo. La magia que usamos aquí se crea muy poco a poco. Sin prisa, porque vamos lejos. Porque puedes ser más feliz y vivir una vida con más sentido desde donde estás ahora mismo. Desde lo que haces hoy, desde quien eres en este mismo instante. Con todos esos defectos y debilidades que tienes. Con todo aquello que crees que le falta a tu vida. Hasta con tu maldita hipoteca. Con tu trabajo esclavo o con tu no trabajo. Con tu miedo, con tus dudas. Con todos tus días de mierda. ¿Y quién soy yo para contarte cómo hacerlo? Te presento mis credenciales. Malabarista del cambio, domadora del miedo. Y te invito a que te apuntes aquí y te unas a nosotros para aprender más sobre esta forma de vida. No tan glamurosa, pero totalmente fascinante. Y no sé si será lo que buscas, pero te aseguro que no te va a dejar indiferente. ¿Y qué te vas a divertir? Esto es un circo. ¡Gracias! ¡Gracias!